¿Qué tal mi gente? Sigue habiendo lío con el príncipe Harry y es que en sus memorias Spale, según un experto, reveló algo sobre la reina Camila, bueno, bastante turbio, ¿no? Como que había filtrado información la reina Camila de un encuentro que tuvo Harry con William, ¿no? Algo que evidentemente debería de quedar en la privacidad. Y hay ciertos aspectos que puedo entender que a Harry le molestasen. Si yo sigo diciendo que a lo mejor tiene razón en que la reina Camila tuvo tal feo, que el rey Carlos tuvo también feos detalles con no sé qué... que Gabe Middleton pudo tener también un feo gesto de cualquier modo, pero yo lo que sí critico es que al final esto lo haga público, porque creo que esto debería de quedar en la privacidad y las discusiones o debates familiares deben quedar dentro de la familia y no sobre todo aprovechando que esa historia puede ser contada a cambio de millones de libras, como así fue, pues lo vendas a tu familia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, mi gente, vamos a comenzar a ver qué habría dicho un experto real sobre, bueno, esas filtraciones de la reina Camila que habrían sentado muy mal a Harry. Mi gente, comenzamos. Y es que en todas las familias hay una oveja negra y en todas las familias hay problemas, evidentemente, independientemente de que haya una oveja negra o no, que en este caso parece ser que la hay, pero que, bueno, en todas las familias hay problemas y yo creo que todo se debe solucionar en privado. Es lo mismo que, no sé, si te ofrecieran dinero por ponerte a gritos en el medio de un parque, de un centro comercial de tu pueblo, airear tus cosas, ¿no? Bueno, lamentable, bueno, en fin, yo sé que por dinero se hace de todo, pero hay cosas que no la deben de comprar con dinero. Bueno, un experto real ha dicho que el comportamiento del príncipe Harry, bueno, ha sido espantoso y que es hora de que se dé cuenta de ello, ¿no? Con la familia real, me refiero. El fotógrafo real, Arthur Edwards, de la MBE, le dijo a Matt Wilkinson, presentador del nuevo programa Royal Exclusive The Sun, que el rey Carlos estaba muy molesto con la decisión de Harry de escribir su explosivo libro Spade. O sea, eso ya era previo a saber lo que iba a contar. Pues claro, cuando tú vas a contar tu memoria, vas a contar cosas de tu familia, de qué vas a contar si no, de tu experiencia en la casa real, qué vas a contar si no. Pues al final, con tus intimidades, ¿no? Que tú puedes contar las tuyas, pero siempre y cuando no inmiscuye a terceros que no quieran salir, ¿no? Bueno, tanto en su libro como en entrevistas muy publicitadas con ETV y CBS, bueno, como si fuera a la televisión española de aquí, de allí, Harry acusó a su madrastra, la reina Camila, de filtrar detalles de su primer encuentro con el príncipe William, algo que evidentemente pues habría sentado mal. Harry también afirmó en Spade que su hermano, el príncipe William, supuestamente lo atacó y calificó a Meghan de difícil y grosera. Es decir, hubo ahí un enfrentamiento incluso físico, un forceje, una pelea, en la cual, bueno, como poco le dijo difícil y grosera, pero recuerdo que le dijo más cosas, supuestamente, el príncipe William a Harry. Insisto, digo supuestamente porque esa es la versión de Harry, no tenemos la otra. El fotógrafo de Sam, Arthur, ha dicho que ahora que el rey Carlos tal vez no perdone fácilmente a Harry por decidir seguir adelante con el libro y es hora de que el príncipe se dé cuenta de que su comportamiento ha sido espantoso. Dijo, recuerdo haber trabajado con Harry, fue fantástico, fue simplemente increíble y especialmente con los niños fue absolutamente brillante. Y viajé por el mundo con él y realmente disfruté trabajando con él, pero ya sabes, ahora realmente no me importa si tengo que volver a verlo porque la forma en que se ha comportado con el rey, nuestra reina, su hermano y su cuñada es espantosa. Es decir, que este experto real cree que, bueno, no ha tenido la mejor actitud. Yo pienso que tampoco, insisto, que aunque sea verdad alguna de las cosas que cuente, creo que eso tendría que haberlo discutido en familia. Yo no digo que se aguante, que no lo habla, que no lo debata, que no tenga su conversación, su reunión con la familia, pero hay cosas que se tienen que hacer de puertas hacia adentro, ¿no? Y siento que ya es hora de que se dé cuenta de eso. Dice el experto real, Harry hizo una serie de acusaciones explosivas en Spade, incluido que William lo atacó en una pelea por Meghan Markle, ¿no? Que era lo que habíamos contado anteriormente y que, bueno, aunque así fuera, digo lo mismo de antes, es que aunque así fuera, que hubieran llegado a las manos, que es terrible, evidentemente, que dos hermanos tengan que llegar a las manos, ¿no? Cuando yo creo que con la dialéctica se tiene que llevar todo adelante, pero yo creo que, hombre, no tendría que haber contado esto en público. También afirmó que llamó a su terapeuta en lugar de a Meghan después del enfrentamiento con su hermano. Harry escribió al rey Carlos, les habría suplicado a Harry y William que no hicieran de sus últimos años una miseria. Y el duque de Sasse afirmó que William y Kate Middleton lo alentaron a usar el infame uniforme nazi. Un libro explosivo salió accidentalmente a la venta temprano en España y de Sasse adquirió una de las primeras copias. El fotógrafo real, Arthur, añadió, Harry se está comportando a veces, creo, de manera espantosa. Bueno, hay mucho apoyo que he estado viendo en vuestros comentarios, hay mucho apoyo a Harry, ¿vale? Y es que digo lo mismo, sí, si quizás lleve razón en algunas cosas. Yo, aunque sea muy polémico y tal, yo creo que en alguna de las cosas que cuente, pues será tal cual la cuenta y poca manipulación habrá o su punto de vista será tal cual lo cuenta. Pero creo que esas cosas, pues, se tendrían que haber solucionado en privado. Si yo no digo que no lleve razón en algo, pero es así, ¿no? Ciertamente alguna de las cosas que ha dicho sobre los miembros de la familia real, Camila Caterin y su hermano, creo que eso no se hace con la familia, ¿sabes? La familia es lo más importante en tu vida y haces todo lo posible para mantenerla unida y en paz. Me imagino que el reino está contento con que Harry esté rodeado de gente donde pueda aprender historias, escuchar chisme y ponerlos en su próximo libro o su próximo podcast o próxima entrevista de radio o televisión y parece que está bien informado. O sea, fijaros que es que realmente nosotros tenemos aquí una versión de la cual nosotros nos vamos a hacer eco, de la cual nosotros nos hacemos eco. Cuando digo nosotros me refiero a los medios de comunicación, ya sea YouTube, televisión, radio, podcast. ¿Por qué? Pues porque al final la gente se queda solamente con una versión. Si no hay desmentido y no hay otra versión, la gente siempre se va a quedar con eso, ¿no? Y me parece injusto. Bueno, por supuesto, el rey se sintió muy molesto con lo último que hizo Harry en el libro, especialmente lo que dijo sobre su encantadora esposa Camila. Evidentemente cada uno tira para lo suyo y aunque le haya sentado mal, que hable mal de él o de su otro hijo, lo que sí es cierto es que, hombre, a mi mujer no la toques, ¿no? Es un poco como así. Porque quiero decir, son una pareja muy querida y ya sabes, ofender a nuestra reina como lo hizo en ese libro, ya sabes, realmente molestó al rey. ¿Vale? Estoy citando palabras textuales. No creo que él pudiera perdonar eso fácilmente e imagino que el rey tuvo fuertes palabras con él al respecto. Me imagino que sí, que lo llamaría y le pondría caldo, ¿no? O sea, una cosa es que sean políticamente correctos de puertas hacia afuera y otra cosa es que no le hayas reclamado de, oye, ¿qué me has liado? ¿Qué nos has liado? Al final esto es una monarquía. Tú no puedes ir por ahí comentando lo que a ti te venga en gana como si no hubiera un mañana porque al final tu sobrino o tu sobrino algún día será rey y le estás dificultando que eso pueda llegar, o sea, que podamos seguir viviendo de esto que es lo que conocemos, ¿no? En fin, puedes acabar con la estirpe por culpa de ese tipo de cosas, ¿no? En fin, es todo bastante turbio, bastante complicado. Relaciones familiares con una presión mediática absoluta. Así que imaginaos lo complicado que tiene que ser para unos royals. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias.